En apenas 31 segundos se puede definir la personalidad de un tipejo como Jaime Rodríguez Calderón. Está circulando un videito de esa duración, 31 segundos, donde una persona se acerca a él, una señora, y le dice que llegó alguien a solicitar un apoyo a ir a Palacio de Gobierno, un aparato que necesita esta persona que no puede hablar. De hecho, dice la señora que se lo escribió en un papel, que ya había ido a solicitar el apoyo. Y esta mujer le dice al bronco la situación, se le explica, y el bronco le responde de una forma que lo define tal y como es. Ahora les comentaré algo más. Le dice, ¿y por qué no lo apoyaste tú? Ah, caray. Y después le dice, con esa cadenita que traes ahí, le compras el aparato. O sea, y señalando una cadena, supongo, de algún metal caro, no sé, oro, no lo sé. Con eso le compras tú el aparato. Está perfectamente definido quién es Jaime Rodríguez Calderón en 31 segundos. A veces creo que los políticos piensan que el dinero que manejan es de ellos. Es como si esta mujer le hubiese llegado a decir, oiga, présteme dinero para comprarle el aparato a esta persona que lo necesita. Pero dinero de él. Y ahí sí, el bronco estaría en todo su derecho de ser marro y decir, pues no, no presto y ya, punto, se acabó. Pero está hablando del dinero que no le corresponde, que no es propiedad de Jaime Rodríguez Calderón, sino del dinero público. Y estoy prácticamente seguro que si de esto se pusiera uno a preguntar en la calle, oye, del dinero público del erario de Nuevo León, ¿serías capaz de que le pudiéramos comprar un aparato a esta persona que no puede hablar? Esa pregunta, ¿no? ¿Tú qué opinas? Le comprábamos el aparato con dinero del erario, ¿eh? Y estoy prácticamente seguro que la gran, gran mayoría diría que sí. Pero Jaime Rodríguez Calderón no. Y eso que el dinero no es de él. El dinero es de todas estas personas que dirían que sí. Son los dueños. Está depositado en manos de gobiernos ladrones para que se hagan las obras que necesite la comunidad y para que se distribuya de mejor manera entre todos y se mejore la calidad de vida de las personas. Entonces Jaime Rodríguez Calderón parece ser que esto no lo entiende. ¿Se dan cuenta el error tan grave que cometió la gente de Nuevo León al ir a otorgarle un voto a este delincuentazo? Lo priista no se borra, se lo dijimos aquí desde que estaba en campaña. Lo priista no se quita ni yendo a bailar a Chalma con plumas de guajolote. No se quita. Eso es como inherente a las propias personas que van y traspasan esa línea roja de meterse al cártel del PRI, la organización criminal más peligrosa que ha tenido nuestro país. No se quita. Y ahí está. La verdad da mucho coraje escuchar al Bronco decir esto. Es como... Es grotesco incluso, ¿no? Grotesco. Es del nivel hay que mocharle las manos a los ladrones. Así de grotesco es. Les dejo el videíto. 31 segundos que definen a Jaime Rodríguez Calderón como lo que es. Mire, ayer, ingeniero, ayer vino una persona que me dio mucha tristeza, un señor ya grande que le faltaba un aparato y que no podía hablar y me escribió y me dice, ya tengo tres años que el sector salud me prometió ese aparato. Al que vi fue al señor hasta él se se me ocurrió y dije, me ocurrió y dije, apoyenlo por favor. ¿Y lo? ¿Sí? ¿Por qué no lo apoyas a ti? ¿Por qué? Porque no tengo... ¿Con esta cadenita le compras esa madre? Ay, ingeniero. No. Qué padre, ingeniero. Mire, ayer, ingeniero, ayer vino una persona que me dio mucha tristeza, un señor ya grande que le faltaba un aparato y que no podía hablar y me escribió y me dice, ya tengo tres años que el sector salud me prometió ese aparato. ¿Sí? Al que vi fue al señor hasta él se curva y dije, vamos, apoyenlo por favor. ¿Y lo? ¿Sí? ¿Por qué no lo apoyas a ti? Porque no tengo... ¿Con esta cadenita le compras esa madre? Ahí ya viene. No, ya está.